Horóscopo de cáncer para hoy, domingo, 10 de septiembre de 2023 Deberás hacer algunos ajustes en tu presupuesto para evitar gastos innecesarios cáncer. No hay motivos para pensar que lo que haces en el trabajo te va a salir mal ya que no es así. Tendrás el dinero que necesitas y contarás con recursos para tu tiempo libre. En el amor tienes una etapa intensa en la que estarás con quien representa tanto para ti. Existe la posibilidad de conocer a quien puede ser muy interesante a nivel sentimental. Las responsabilidades que estás asumiendo ahora no caen en un terreno estéril. Hoy podrías estar algo mal tratando de solucionar los problemas a todos. Te vendría bien conectar con la naturaleza, intenta realizar alguna salida. Aprovecha para reflexionar este día, espera antes de tomar decisiones. No te olvides de reír, es lo mejor para la salud. Tómate las cosas con humor. Estás algo inestable emocionalmente, son temas pasajeros, trata de calmarte. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Guido. Inscreva.